En esta ocasión, tres uniformados fueron las víctimas fatales de la situación. Ocurría anoche cuando dos patrulleras policiales fueron atacadas a balazos con armas de grueso calibre en la zona de San Alfredo, departamento de Concepción. Tres personas fallecieron, un subjefe de la comisaría, un suboficial y un guardia de seguridad privada. Otro compañero, Alexis Javiro, se encuentra en la zona norte. Alexis, ¿contigo? Bueno, uno no puede decir que se espera. Lo que nosotros hacemos siempre es procurar de que no ocurra, pero también tenemos que estar preparados por si haya ocurrido, como en esta oportunidad que ha ocurrido. ¿Comisario, esta zona está bajo jurisdicción solo de la comisaría o también la Fuerza de Tarea Conjunta de hacer un patrullaje permanente en este sector? Se habla de que la semana pasada o meses atrás ya se produjo la quemada de un retiro en esta misma zona. Bueno, esta zona está bajo el control, digamos, del CODI y que nosotros también en todos los ámbitos de la Policía Nacional apoyamos de acuerdo a nuestra disponibilidad de las comisarías jurisdiccionales. En cuanto a equipamientos aquí en el departamento de Concepción de la Policía, comisaría. ¿Cómo? En cuanto a equipamientos. Bueno, en cuanto a equipamiento, ¿en qué sentido? ¿De táctico? De táctico, de patrulleras, de armas. Bueno, Concepción no está ajeno a las necesidades de la infraestructura. Justamente, nosotros trabajamos todos los días, pensamos también de equipar de lo mejor que podemos y los recursos que se dispone, se destina conforme a la disponibilidad de que cuenta también la Policía Nacional. Comisario, en este tipo de circunstancias, ¿la asistencia a las familias es inmediata? Sí, eso es categórico. Nosotros tenemos una dirección justamente que se encarga de estos, que al ocurrir el hecho, esa dirección se encarga de todas las gestiones para el último despido. ¿Y es un orino de la zona? ¿De qué sector provenían estos? Realmente no tengo conocimiento de los lugares de domicilio de esa persona hasta el momento. ¿El ministro del Interior y el comandante estarían llegando también a Concepción, comisario? No tengo conocimiento. Yo hablé anoche con el comandante y pedí para poder venir a compartir con los camaradas de la región. ¿Ya habló con la Fuerza de Tarea Conjunta, el CODI, las autoridades militares? No, señor. Ahora estoy llegando de Asunción. Voy a reunirme con el equipo de la Policía Nacional destinado a esta dirección y después seguramente conversaremos con los intervinientes del CODI. Muchas gracias. El comisario general Saturnino Villalba, director de Prevención de la Comandancia de la Policía Nacional. Juan Carlos Sol, mientras observamos en este momento la inspección que está siendo realizada por agentes de la Policía Nacional, ustedes podrán notar que nos encontramos en una especie de desnivel entre la ruta y este vasto y extenso territorio rural. Ya rápidamente con imágenes de Juan Esquivel para que también uno pueda entender cómo se produce el ataque que es desde este sector con dirección. Si vemos las imágenes de apoyo del contacto anterior, ustedes van a notar que el retiro del establecimiento ganadero en donde se produjo el ataque se encuentra del otro lado de la ruta PI-022. Es decir, que desde este sector comenzaron a realizar esos gritos característicos que ya iban mencionando las víctimas o los sobrevivientes de este ataque. Es decir, ganados ellos por la oscuridad y también el conocimiento aparentemente de la zona a partir de acá. Porque de todos se encontraban a pie y formaron una columna humana. Es decir, es como una especie de pelotón de fusilamiento que fueron alineándose o fue alineándose desde este sector para realizar los disparos, interceptar primeramente la patrulla de la comisaría 12, asesinar a los oficiales y posteriormente también realizar los disparos contra los guardias de seguridad. En horas de la noche solo podemos notar, por ejemplo, dos pósters con alumbrado público en este sector que es precisamente para garantizar el acceso al establecimiento ganadero que si bien aparentemente figura a nombre de la familia de Fidel Zavala es arrendada aparentemente ahora por el expresidente de la República, Horacio Cartes. De este lado de la ruta se produce el ataque. Finalmente reinó la confusión en ese momento porque los guardias de seguridad venían de asistir o de verificar un incendio que se producía en este sector. No se sabe si ese incendio fue provocado teniendo en cuenta que es una temporada de quema de pastizales también o si realmente formaba parte de la estrategia del grupo criminal para ir sacando del retiro a los efectivos para posteriormente emboscarlos. El objetivo, llegar a aquel establecimiento, el retiro que se encuentra sobre la ruta para apropiarse de las armas. Finalmente se llevaron las armas de los guardias y de los agentes de la Policía Nacional. Lo que indicaba recién el director de prevención de la Policía Nacional haciendo referencia al trabajo que están haciendo en este sitio, traía las directrices desde la comandancia, no descartan la llegada de más autoridades hasta este sitio y además era tan incipiente su llegada a este punto que todavía no pudo conversar con las autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es decir, ahora solo podemos observar la presencia policial en este sector. De hecho, algunas que otras unidades se han desplegado tanto hacia este sector como también hacia la ciudad de Concepción, posteriormente Valle de Mí. Este es el cruce. Estamos a tres kilómetros del casco urbano de la colonia San Alfredo. Específicamente este es el establecimiento Garnadero en donde se produce el ataque. La comisaría también se encuentra a esa distancia que recientemente les mencionaba y nuevamente indicarles que la escena no deja de ser dantesca Juan Carlos Sol porque todavía podemos observar sobre este asfalto los rastros de sangre. Allá se encuentra la patrullera que fue atacada. Contaba yo en un contacto anterior poco más de 25 disparos aproximadamente en el interior y si notamos en las imágenes de apoyo, ya que ya nos retiramos del establecimiento pudimos encontrar inclusive aún el portanombres del subjefe de dicha dependencia policial su gorra característica, algunos elementos como cachiporra y las sirenas completamente destrozadas, las balizas también. Aquella otra camioneta, la Toyota tipo Hilux es la que pertenecía a los guardias del establecimiento Garnadero. Detrás de aquel pozo en donde vemos al personal de la empresa privada de seguridad que se ha desplegado en toda la zona, también es en donde ejecutan al otro efectivo que intentó parapetarse, esconderse, escapar del ataque, sin embargo fue asesinado a sangre fría. Los criminales de este grupo que operan en la zona del país y específicamente podría tratarse del AKEP, nuevamente tras perpetrar el ataque y llevarse las armas, escaparon con dirección este, específicamente para adentrarse en zonas boscosas que vamos a notar en las siguientes imágenes. Emboscada, criminal, sangriento. Nuevamente de esta manera van mostrando cierto poder de fuerza, ya son innumerables prácticamente las bajas tanto en filas de la Policía Nacional como también de las fuerzas militares. Y el trabajo que sigue siendo realizado en este sector, rastrillajes, vemos el operar permanente de patrulleras, también de elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta, para realizar una especie de cerco. Si bien muchas veces este tipo de operativos tras los ataques no dio muchos resultados, bueno, ahora es como que en menos de dos semanas se producen bajas muy sensibles, tanto en filas militares como policiales, y eso hace que aparentemente pueda darse una reacción, o por lo menos tiendan o les motive a que se produzca una reacción. Ya son sucesivos, de hecho muchos se preguntan qué está pasando en la zona norte del país, quién realmente está ganando esta batalla si entramos a juzgar la mayor cantidad de bajas en estas filas que mencionábamos, en comparación a la de los grupos criminales. Alexis, para saber, ¿dónde se encuentran estos suboficiales que ayer se salvaron de este atentado? ¿Dónde fueron derivados? ¿Ya hablaron con la gente del Ministerio Público? ¿Brindaron subversión? Algunos salieron ilesos y ya aparentemente ya estaban bajo resguardo. Los cuerpos de los fallecidos entregados a sus familiares, el guardia que se encontraba herido, que fue primeramente derivado al hospital del Instituto Previsión Social de la ciudad de Concepción, ya fue también derivado a nuestra ciudad capital, según nos confirmaba. Y solo una cuestión de coordinar, Juan Carlos, me confirmaba recién el compañero Edirio Barrios que también estaba abocado a la cobertura que pudo captar la entrevista con la directora del IPS quien nos actualizaba el estado de salud de esta persona. Perfecto, Alexis. Realmente terrible lo que ocurrió en esa zona del país. Hay que decir, Solange, que en una semana seis bajas. Estos tres militares, ayer dos policías y este civil que caen a manos de estos criminales en la zona norte del país. Con respecto a lo que mencionaba Alexis, el traslado, lo que ocurría inicialmente con el guardia herido, hablamos con el doctor José Silva de la zona de Concepción y mencionaba lo que sigue. Justamente reitero, un guardia de seguridad que sufrió atentado con otros efectivos policiales por un grupo guerrillero de la zona norte del país, específicamente en el distrito de San Alfredo. Buen día para vos y, como siempre, darte las gracias que estamos siempre informando a toda la población, ¿verdad? Asimismo, como estabas diciendo, este paciente, Clemente Ramón Díaz, de 27 años de edad, acude al servicio de urgencias a las 20 y 45 horas aproximadamente, ya que habíamos recibido una llamada de un posible enfrentamiento, de un ataque, ¿verdad? Con derivación fatal. Estábamos preparando la urgencia pensando que iban a hacer más. En este sentido, pensamos que iban a ir 3, 4, las primeras informaciones que se habían recabado, pero no fue así, sino más bien llegó este muchacho de 27 años de edad, a las 20 y 45 horas aproximadamente, como ya les expliqué, con una herida a nivel del cuello, ¿verdad? Al lado izquierdo, con orificio de entrada y orificio de salida en la región occipital. Por lo que pudimos corroborar acá con el servicio también de cirugía, es que fue un solo impacto, ¿verdad? Donde también se ve el refilón del proyectil en el brazo, en el tórax y en el cuello, era donde tuvo el orificio de entrada y el orificio de salida. Él llegó con signos vitales estables, sí con mucha pérdida de sangre, llegó orientado, lúcido, respondía a las preguntas, obviamente con mucho dolor y un hematoma importante a nivel del cuello donde recibió la, digamos, donde se llevó la mayor parte, ¿verdad? Doctor, ¿hoy cómo se encuentra, ya no es el día de hoy, se encuentra estable? No, nosotros, como este muchacho tiene seguro del Instituto de Previsión Social, en un primer momento se consiguió lugar en el Hospital del Trauma, fue aceptado ahí, pero como tenía seguro, se le derivó al Hospital Central del IPS a las 1 y 45 aproximadamente. De más decir también que se le tuvo que transfundir dos unidades de sangre por la pérdida que tuvo, ¿verdad? Ya que en el transcurso de los minutos y las horas que estuvo acá en el servicio de urgencia hizo un pico de hipotensión, o sea, que le bajó toda la presión por la pérdida de sangre en exceso que tuvo, ¿verdad? Y el traslado de allá de Colonia, San Alfredo. Doctor, a conjugar la herida, ¿podríamos decir que es de armas largos, de grueso calibre, el proyectil? Evidentemente, al mirar el sitio y la lesión, se podría decir que sí, ¿verdad? Lo que pudimos corroborar, como les dije acá con los cirujanos de guardia, que fue un solo proyectil, que dejó inclusive el tatuaje de la pólvora en el brazo izquierdo, ya que como él nos refiere, fueron atacados del lado izquierdo, del costado, en la camioneta. Doctor, sé que ya no es parte de tu área, ¿verdad? Usted como personal médico, pero ¿pudiste conversar con él? ¿Algo te mencionó de lo sucedido? Bueno, de hecho, nos encontramos en establecimiento ganadero, el acceso a este lugar. Todo permanece en este sitio, tiene que ser aún inspeccionado por el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Varios impactos de balas son los que presenta aquella patrullera, no así el vehículo de los guardias. Y realmente, me confirmaba recién uno de los compañeros de trabajo nuevamente que el fallecido es de la zona de Juguaguazú, un distrito que no está muy alejado de esta zona. Deja huérfano, el padre era una criatura, era un hombre que trabajaba. La secuencia de los guardias de seguridad era de esta manera, Juan Carlos Sol. 15 días, se abocaban plenamente al custodio del establecimiento ganadero, tenían su día libre, su día de franco, él prácticamente estaba a punto de salir cuando realmente se produce este ataque. Es decir, estaba llegando su día de franco y lastimosamente encontró la muerte en tan trágica situación. Juan Carlos Sol, un hombre que inclusive se dedica a la chacra, me decían acá los compañeros. Terrible, terrible. Bueno, nosotros, Alexis, sin dudas estamos atentos a tu señal, el tema del día nos concentra en el norte del país, en ese punto de concepción y vamos a seguir tomando contacto contigo en el transcurso del programa. Hasta luego, hasta la próxima. ¡Gracias!